Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un episodio de GTA, que no me salía, no me salía, de GTA Vice City Stories y estamos aquí para continuar obviamente con la historia, este es un policía, le iba a quitar la moto, la historia obviamente de nuestro amigo Victor Vance, por aquí no habrá algún vehículo estacionado, ¿no? Alguna moto así curiosa, ¿no? Digo, ¿no? No, ¿no? Es que se me olvidó guardar una moto en el garaje y baila, no tenía vehículo, bueno, el caso, vamos entonces a continuar, se me pasó el carro, la moto, la moto, epa, nos vamos, ok, que vamos a continuar y tenemos de hecho trabajos con Lance Vance, al parecer, ¿no? Con la L, la L es Lance Vance, ¿no? Con nuestro hermano y bueno, es de hecho la única persona con la que tenemos trabajos en este momento, así que vamos a averiguar qué carajo tiene Lance, creo que es Lance, ¿no? O la L era alguien más, no, no, la L era Lance, ¿no? Sí, ¿no? Y estoy yendo hasta el hotel, eh, bueno, el caso, eh, tim, 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 vamos, entonces anda Lance Vance, Lance Vance, a ver, y a ver qué quiero, ¿no? Porque lo último que supimos de Lance, bueno, lo último que hicimos con Lance fue el trabajo ese que, espérate, ¿dónde estoy yendo? Mira, yo pensaba que iba al hotel, pero no, estoy yendo al... ¿A dónde carajo? ¿Hay una bomba? ¿Qué carajo es una bomba ahí? ¿Y esa bomba qué carajo es? Espérate, espérate, por curiosidad, ¿qué es? ¿Y esta bomba aquí qué? Ah, ¿el A-Ball? Espérate, ¿es A-Ball? No puedes poner una bomba a este vehículo. Ah, sí, es A-Ball. ¿Ve? Qué raro, porque en el GTA V City normal no estaba A-Ball ahí. Bueno, él está... No, de hecho, que es imbécil. Bueno, vamos a ir on the Lance, que parece que está en el estadio, ¿no? ¿Tiene pinta? Porque, pues, parece... La L parece que estuviera allá. ¿Por aquí puedo ir? ¿Por aquí? ¿Por qué? Creo que puedo salir por aquí. ¡Oh, my God! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, se alimento, se alimento. Por aquí. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Y sí, parece que está... Sí, está ahí. Me imagino que habrá venido... No. Uy, pensaba que eso era plano. Joder. A ver, me imagino que estará viendo carreras o la lucha libre, ¿no? Como estaba el papá de Humberto. Alberto Robina. Joder, esa misión. No quiero ni saber de esa misión. Que estuvo complicadita. Pero bueno, vamos a ver qué nos quiere decir Lance Benz. Persecución a lo loco. Uy, ¿se viene carrera? ¡Victor V! ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos estás hablando? ¿No es lo que ustedes dicen? ¿Qué está pasando? Creo que eso debe ser Lance. ¿Qué? ¿Tienes todo listado? ¿No hay problemas? ¡Claro! ¡Hey! Yo estaba solo dando mierda, sabes. Sí, lo que sea. ¡Gracias, genial! Aquí es tu hermano. ¿Qué es el papá, chico? ¡Tienes! ¡Lance, ¿qué está pasando? ¡Tienes un periódico! ¿Tienes que puedes ver con Lance T. Vance, ¿no? ¡Hey! ¡Chill! ¡Chill! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tienes un periódico! ¡Tienes un periódico! ¡Tienes un periódico! ¡Tienes un periódico! ¡No te voy a romper! ¡No ahora no! ¡Tienes un periódico! ¡Vamos! ¡Estoy a romper! ¡Tienes un periódico! ¡Tienes un periódico! Se me hace raro que este men nos traicionara O sea, parecía que era una persona buena Parecía, ¿no? O sea, una buena persona no, sino tipo Un aliado, digamos No una persona buena, sino un aliado más que todo A ver, Lance, espero que dispare Desde este carro Lo bueno es que este carro es seguramente el más rápido de todos Así que, bien Vamos A ver, Lance Vance O simplemente tengo que seguirlo O sea, la orden es seguirlo y ya está, ¿o qué? O pararlo Espérate, a ver, a ver, a ver, aquí puedo verlo ¿Dónde es que puedo ver esto? Información Enviste el coche y captura Force Ok, ok Ok, ok, ok Enviste el coche y captura Force con vida Ahí está ¿Dinero? ¿Estoy botando dinero o él está botando dinero? Ah, está botando dinero Ok, ok, ok Ahí está O sea, tengo que hacerle que suelte todo el dinero, ¿no? Porque el dinero ya no lo puedo coger Perdón, 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 perdón Suelta, suelta, suelta ese dinero Oye, la gente viene a perseguir, ¿por qué? Vamos Vamos Este tipo de su madre Este Force Vamos, vamos Párate ahí Párate, mi perro A ver, yo imagino que es mejor Esperamos un momentico de coger distancia y volver a pegarle, ¿no? ¡Pum! Tengo que dejarlo con vida Así que, eh, interesante Estamos También el carro se me está dañando a mí Vamos Y, a ver si lo paro ahí Si lo paro ahí durante un rato Ahí, ahí Le quita Le va quitando más dinero ¡Epa! ¿Qué pasó? No, ah, cogí por este lado Perdón, 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 perdón Y... ¡Pum! No, no, no Me está persiguiendo doble policía No, no, no No, no, no Esto, esto, esto no es Esto no es bueno 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 Esto no es nada bueno Esto no es nada bueno No es nada bueno No es nada bueno Se me ha explotado el carro Necesito que este me enoja Ojalá pase por el pain Vamos, vamos, vamos No, 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 no Que me saca la policía después No, 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 no Policía de mierda Corre, 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 corre Lance Lance, lance, lance Vete a este carro, Lance Maldita sea, Lance, morí En parte también el problema Que tuve la vez pasada Fue que me demoré en vestirlo Por creer que tenía que simplemente perseguirlo Entonces, por lo menos aquí ya Comienza a perder dinero A partir de Aquí Listo ¿Sí ven? Ahí comienza a perder dinero desde ya Y yo tengo que intentar no matar tanta gente Porque por eso también me persigue después la policía, ¿no? Simplemente tengo que ir chocándolo Dios, que se me va el carro Ahora, ahora, ahora Fin Perdón, perdón Dios, ya me está persiguiendo una estrella Manita sea Dios, espera, espera, espera Que estoy chocando el carro a lo tonto Igual ya Ya ha perdido bastante más dinero El que había perdido En el intento anterior ¡Dios! Otra vez me está persiguiendo la policía Espérate, espérate Es que vería No, no, no No puedo, no puedo, no puedo No puedo cambiar de carro Iba a cambiar de carro Pero no puedo cambiar de carro En este momento Dios, es que la policía me tumba Sejue de su madre Sejue Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que ya me está humiando demasiado el carro Vamos a pararlo aquí Vamos a pararlo aquí De hecho me voy No, no, no Espera, espera, espera ¿Dónde vas? 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 Vamos Pum, 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 pum Suelta el dinero Suelta el dinero Suelta el dinero Quédate ahí parado Nos vemos, nos vemos Ven Lance Lance, Lance Necesito que cambiemos de carro Lance Cambiemos de carro Lance Para que no se nos explote el carro Tendrás tanto él creo que quedó ahí trabado, ¿no? Creo que está ahí trabado, ¿no? Ah, no, sí ¿Está perdiendo el dinero o no? Tengo que tener cuidado No quedarme parado Ahí está ¿Está perdiendo el dinero o no está perdiendo el dinero? Ya se fue, ya se fue, igualmente, ¿no? Ah, no Todavía sigue ahí ¿Pero sí está perdiendo el dinero o no? ¿Es un policía? No es cierto No Es que también me gustaría deshacerme de la estrella que tengo, ¿sabes? Ah, ya, mira, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Estamos Lo malo que el carro que tengo Ya no es tan rápido Pero bueno Se hace lo que se puede Ahí está Espera, ¿se salió el carro? No, no Pero el carro ya está humiando El problema es que Ahorita, pues él estuvo Ahí para un buen rato El dinero no le bajaba mucho Que digamos O sea, sí o sí Tengo que estar Tengo que estar chocándolo Para que le baje el dinero Tengo que tener cuidado de no encontrarme la policía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vamos Está nada, está nada Vamos Está a nada Está literal nada Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué? ¿Cómo? Ah, o sea, tengo que Ah, ya entendí que es lo que tengo que hacer O sea, tengo que explotarle el carro Tengo que explotarle el carro Y de ahí sí ya, cuando O sea, explotándole el carro Ok, antes de que todo el dinero se vaya Ok, o sea, para pararlo, ¿no? Para destruirle el carro Ok, ok, embestirlo O tengo que bajarlo del carro No sé qué hacer, hermano Porque es que, pues tengo que hacer otro intento Pero, bueno, lo averiguaré, lo averiguaré Listo, 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 listo Bueno, la misión no era tan difícil Simplemente tenían que embestirlo Y sacarlo del coche Bueno, del carro, mejor dicho Y, bueno Se complicó como siempre Tía Enid ¿Has visto a la drogata de tu madre? ¿Se ha alargado de la ciudad? Ok, me imagino que caerá aquí a Vice City también, ¿no? Igual que Lance Cuando se pierden de la vista Al parecer de la tía Enid Es porque van a caer aquí Donde Donde Aquí a Miami A Miami Beach Bueno, Miami Vice No, no, Miami no Que Miami Vice City, bueno A ver Uy Quiero un carro, pero Esta gente no para Dios Pero, ¿qué pasa con esta gente? A ver, a ver Este carrito Esta cosa Ah, igual la cosa Esta gente está aquí Vamos a ir directamente ahí Vamos a ir directamente Aquí mismo Hubiera sabido Ni siquiera Me hubiera puesto a buscar carro Creo que no me había dado cuenta Que aquí mismo De hecho, de donde salí Es que está Esta gente Está Lance Saltar Y votar A ver, ¿qué carajo pasa? Busca una buena posición estratégica Para vigilar a Lance Ok Interesante Interesante O sea, ahora lo que va a hacer este men Es decirnos Digamos Ganarse nuestra confianza ¿No? Igual En el fondo Creo que es O sea, no nos iba a traicionar Simplemente estaba Estaba diciendo Lo que nos O sea, estaba haciendo Lo que nos dijo Antes de capturarlo Que es básicamente Que quería trabajar con nosotros Porque quería Ganar más dinero Entonces Por aquí creo que De hecho me puedo subir Por aquí creo que hay unas escaleras Bueno, en Vice City Había unas escaleras por aquí Bueno, aquí no Al parecer Pero por aquí Debería haber una Joder, en serio Debería haber unas escaleras por aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo Entonces por eso no hay problema Aquí hay unas escaleras En Vice City A ver, a ver, a ver Es que la cámara Como no la puedo correr Tengo que decir Mira, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí A ver Yo no tengo francotirador Así que Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Los prismáticos para vigilar a Lance El botón R Ok Y el cuadro El cuadro y la X Para acercarme Espérate Que tengo que moverlos así Seguramente, ¿no? Espera Soy imbécil Espera, espera, espera ¿Cómo la muevo? Ah, o sea Sí, sí se mueve con esto Espera Ahí está Es que se mueve al revés Maldita sea Dios Dios santo Y tenía que ser de noche ¿Verdad? Ahí está Bueno, ahí no veo a nadie La verdad Ahí veo a Lance Baja el muelle Ayuda a Lance Antes de que sea demasiado tarde ¿Qué? Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No No, no, no Que me toca repetir No Lance ha muerto en el lugar De la gente de cambio Joder Bueno 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 A repetir otra vez Otra misión El día de hoy Es que no No dejo de repetir misiones De verdad O sea El día anterior En el video anterior Repetir como 3, 4 veces Cada misión que hicimos Que creo que fueron 2 nomás Y hoy parece que va a ser Otro día igual Soy malísimo en este juego En serio Soy malísimo A ver, de nuevo De nuevo Vamos a llegar otra vez Ahí a ese lugar Porque Bueno Tengo que salir más rápido Es que Es que Ni siquiera me había fijado Yo no pensaba que Que iba Es que ni idea Ha desaparecido el carro Que dejé otro rato aquí A ver Vamos No me fijen Seguramente el letrero ese De que ayudara a Lance Ya había salido ¿No? Porque sé Pero bueno No sé Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Llega Lance Ah mira La vez pasada no fue así La vez pasada no me apareció así ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Y movemos Un toque para acá Y la bajamos Un toque No Por acá Por acá Acercamos Y Ahí 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 Listo Y ahí yo creo que veo ¿No? A ver A ver Listo 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 Corre 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 No 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 ¿Qué mierda? Ah Ok 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 ¿Cuál es la lancha? Me imagino que hay una lancha aquí ¿No? Me habrán dejado una lancha aquí ¿No? ¿No hay lancha? Igual ¿Verdad que puedo nadar aquí? No me acordaba Aquí no hay lancha Pero ¿Qué? Pero 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 ¿Y este juego ¿De qué va? O sea Espera ¿Cómo subo otra vez? Espera ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir? ¿No puedo subir? Dios santo Pero Pero ¿Y ahora cómo subo? Me bajé Y sin querer ¿Y cómo subo? No No Pero ¿Qué mierda? Esto ¿Qué hago? Más que esto sea Otra vez Por lo menos La única cosa Más o menos positiva Que le puedo sacar Al hecho de tener que repetir Otra vez esta misión Es Al hecho de que Por lo menos ahora Por lo menos ahora Ahora Espera Dios Por lo menos es de día Y Lo ataca Listo Vamos Rápido No me arriesgará Que me toque repetir Porque no alcanzará Llegar a donde Lance Vamos 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 Listo Ok Otra vez lo mismo Otra vez la misma Y como ahí no hay ni una lancha Me imagino que me tengo que ir En el carro este Que está aquí ¿No? Lance está Consigue un vehículo Persígela Ok Persígela Ok Ok No te dejes No te alejes Demasiado O la perderás Acércate más a la lancha Ok Ok Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy cerca Estoy cerca Mira Estoy cerca Está por acá Está por acá Está por acá Vamos No he perdido ninguna lancha Ahí va la lancha Mira Allá va la lancha La veo Ahí la veo Ahí la veo Ahí la veo ¿Dónde terminará? No lo sé Dios Apenas y me cargó El mapa y todo De lo rápido que iba Vamos ¿Dónde caerá este men? Me imagino que no tengo que irme A la siguiente isla ¿No? No creo ¿No? No creo ¿No? No creo ¿No? No, no, no Me lo veo ahí Lo veo ahí No se me ha perdido Epa Ok Tengo que rescatar a la lanza Bueno La cosa se comienza a complicar Y además no tengo blindaje Porque pues Me morí En uno de los intentos fallidos Entonces Ah, pero igual es este barquito de mierda Yo pensaba que era otro Bueno, primero nos quitamos Ponemos un arma de verdad En nuestras porquerías Eh, ¿por dónde se sube a este barco? ¿Por aquí? Espera, espera, espera No, 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 no No te tires No te tires No, por aquí no es ¿Por dónde se sube a este barco? Se sube por el muelle, ¿no? O sea, por el muelle y por acá O sea, es este mismo barco ¿O por dónde se sube a ese barco? ¿Cómo me subo a este barco? Espera, espera A ver ¿Por aquí puedo subir? Igual no me puedo caer Que es lo bueno Pero tampoco puedo subir ¿Por ahí? Sí, 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 por aquí ¿Por aquí? Ahí está Métete en el barco Y encuentra a Lance Ok ¿Por acá? ¿Por dónde se mete? Ni idea Me imagino que por aquí Hay una puerta o algo así No sé ¿O es arriba? No, no, no Es en esta Es en esta planta porque Porque cuando Cuando es el cuadrito Aparece Cuando aparece el cuadrito Es porque es en esta planta Ok Se viene Me preparo, me preparo, me preparo Me preparo Epa, nada Busca a Lance y rescátalo Dios santo Ahí está Espera, espera Que no, todavía no Ahí está Muerto Tengo que tener cuidado Esta gente anda con pistola No más Eh Derecho Yo creo que sí, ¿no? Dios Es que la cámara aquí es muy cerca Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que no puedo pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo pasar por ahí? ¿Por qué no puedo pasar? Espera, espera, espera Ahora Dios ¿Cómo abajo? Por este lado no ¿Dónde están las escaleras? ¿Los escaleras? Bueno, pues Tiramos Nos tiramos, ¿no? Ahí está Y Dispara Y dispara Y dispara Y dispara Y dispara Y coge a Lance Vamos, vamos, vamos La maldita cámara queda Está más cercana Que para dónde Ok Ok, recoge el material contaminado De contrabando Digo Eh Es que seguramente por ahí se la hora Que no No debería entrar, ¿no? Bueno, no sé Vamos a ver Es que el problema de esto Es que tengo la cámara súper cerca Muerto, G-Man Vamos A ver Hay más gente por aquí Con cuidado Ahí está Perfecto Cogemos este corazoncito Porque no es de vida Ahí estamos Y sigamos, sigamos, sigamos Por aquí seguro que va a haber gente Así que Con cuidadito Con cuidadito, con cuidadito O sea, espera, espera, espera Ah, ok Hasta aquí nomás Ok Y ahora el resto del contrabando Está encubierta Ok Esta misión es más larga De lo que yo pensaba Joder, no le canso a disparar Ahí está Vamos Para antes de que me dispare a mí Ahí estamos Y epa, epa, epa Ahí está Ni siquiera veo a quién le dispare Pero bueno Eh Con cuidado Porque no, tampoco tengo Vida de sobra Así que voy a tener Dios, hermano ¿Qué pasa con estas puertas Que no puedo pasar de vez en cuando? A ver Con cuidado Ahí está Ahora sí pasé ¿Qué pasó? Ah, salí Ok A ver Epa No, no, no ¿Qué haces? ¿Por qué tengo esta mierda? ¿Por qué tengo equipado los...? No, no, no Dios Ahí está Y ahora Muerto Listo Y tengo que ir por estas cosas No entres a esta mierda Esto está arriba Esto está arriba porque se ven Se ven los triangulitos Cuando son triangulitos Es porque está arriba A ver, a ver, a ver, a ver A ver Siguen siendo triangulitos Así que tienen que estar arriba No se ve nadie ¿Cómo va la cámara? Malista sea Dios Como ven a los crismáticos Siguen estando arriba ¿Qué carajo pasa con esta misión? ¿Por qué es tan larga? ¿Cómo vamos la cámara? Dios Se viene Vamos Vamos Se mataron entre ellos, creo Arriba hay más gente Dios Esto va a estar jodido Jodidísimo va a estar Y más teniendo esta vida de mierda que tengo A ver, a ver, a ver Vamos a la cámara Muerto 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 Listo ¿Por qué tengo otros prismáticos? Ni idea Ni idea Porque me dan otros prismáticos aquí Ok Aquí no puedo, de hecho ¿No puedo dispararle a esta gente? No, no O sea No, no No me alcanza Estoy viendo que ¡No! Me mato Dios Espera, espera Dios Para este men Joder Hermano, me quité toda la vida ahí Bajando a lo tonto Bueno Ya que ya va a tocar hacerle con esta Así que Vamos No llego a dispararle Suave, suave, suave Muerto Muerto Muerto, semen Vamos a recargar Ahí estamos Vamos a ver Acá hay otro Acá hay otro triángulo Ah, está allá arriba Maldita sea Eh, bueno Voy a intentar matar a esta gente primero Vamos Y... Que se acerque un poco más Listo, perfecto Y vamos a coger el que está acá Esperando Hay una moto aquí What A ver No, 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 no Me mata, me mata, me mata, me mata No, no Con cuidado No le doy Aquí no lo puedo dar Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Y no puedo salir de este carro sin que me maten Digo, de este barco Sin que me maten no, sino que A ver, a ver Voy a ir por este lado Cuidado A ver si se asoma por aquí este men Que se asome A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos Mátalo, rápido Me queda uno Me queda uno Y aún así Esto va a estar jodido A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que, por Dios A veces me trabo, no sé por qué Vamos por bug del juego Bueno, es que tengo solo una raya de vida Me falta un enemigo Joder, es que me va a terminar matando este perro Joder Aquí, este ¡Oh, hay blindaje! Hay blindaje allá arriba Cor, 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 cor A ver, a ver No hay vida por aquí, de casualidad De casualidad no hay vida por aquí, no parece No tiene pinta Con cuidado Pues lo de la cámara, en serio Es que no puedo Como no la puedo mover No la puedo mover manual Entonces me toca estar acá un rato acomodándola ¿Está aquí el blindaje? No Más arriba todavía Más arriba Dios, la cámara Cor, 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 cor Cor, 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 cor Para este lado Coge el blindaje ¿Dónde está el blindaje? No, 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 no Ok, ok, ok Estoy aquí No sé ni dónde estoy, la verdad ¿Por aquí no está el blindaje? Ok, arriba está esta gente No sé ni en qué parte estoy Del nivel como tal Vamos Estoy acá Ok Ahora me falta uno aquí Listo ¿Y por este lado queda gente? ¿No? ¿O no? No parece Me quedan creo que Si no estoy mal Dos o tres paquetes Tengo que coger este ¿Ya lo cogí? Sí Ahora Por aquí supuestamente debe estar el blindaje Mira aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Aquí, aquí, 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 aquí? ¿No? ¿No está el blindaje aquí? Pero entonces ¿dónde está? Bueno Tengo más o menos vida Así que no pasa nada Intentar que no me quiten mucha Espera, espera, espera ¿Y dónde está? ¿Dónde está el paquete que falta aquí? Espérate ¿Está una planta más abajo? Entonces el blindaje Tiene que ser una planta más abajo también ¿Pero dónde? Espera, espera, espera ¿Por dónde se va? Eh... No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Es que ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, ¿por aquí se va? No A ver Acomendemos la cámara ¿Por qué me tiró? Soy imbécil Bueno Es que la vez pasa también Perdí la vida por esa estupidez A ver, a ver, a ver Este men Es que malo este nivel A ver Matemos a esta gente Sí Listo Y apuntamos Y tim, tim, tim Ahora Quiero ver Quiero ver Acomodo la cámara Ese men supuestamente está allá arriba Pero ¿Cómo se sube allá arriba? No me jodas Que tengo que entrar Otra vez Al barco Y encontrar la manera De subir ahí Porque si es así Este juego es un chiste Espera Espera, espera, espera Eh... No, 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 no Es en el segundo nivel Espera, espera, espera Espera, espera, espera Es en el segundo nivel Creo que es aquí O sea, subo este Y aquí ya puedo ir A ese lado Exacto ¿Qué bata ese perro? ¿Cuánto es en este nivel Debería estar el blindaje, no? Espera Es que no Por aquí Solo se sube ya, no? Ah, no Espera, espera, espera Dios ¿Sí, no? Acá está el blindaje Acá está el blindaje Acá está el blindaje Vamos, vamos, vamos Esto es importante Esto es importante Ahora espero no tirarme Sin querer Vamos Y bajamos Bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Bajamos Y bajamos Seguimos bajando Listo Y ahora nos vamos Por la derecha Que es por el lado Donde no hemos ido Y volvemos a hacer La que ya hicimos A la rato Que es matar A esta gente primero Ahí estamos Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga Perfecto Y falta gente aquí A ver, a ver, a ver 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 Y falta uno No le puedo dar ahí Espera, espera, espera Dispara, dispara Recarga Y ahora Perfecto Cogemos esto Cogemos el paquete Y listo Volví a tierra A ver por donde bajo A ver por donde bajo Joder, es que hermano Que me quede trabado De vez en cuando No me gusta No me gusta Y saltamos No, saltamos Por aquí llevo Joder hermano Es un pedacito nomás Debería poder No puedo Bueno Vámonos Por aquí Por donde entré La vez pasada Ah, pero aquí hay alguien Aquí hay alguien Ah, que no hay necesidad Matarlos a todos, ¿no? O yo hubiera cogido Solo los paquetes Y ya está Dios A ver, a ver Nos vamos por aquí A ver, por aquí fue donde entré Me jodas Tengo que poder salir Estamos Y Tengo que ir a donde Lance Vamos, me imagino Que Lance es el que está ahí Espero que la misión Se acabe aquí Y ya no juegas Vamos, vamos, vamos 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 Vamos A ver Hey Make sure that no one can see it back there Nice wheels I was in a hurry The sooner I offload this coke the better This junk heap ain't doing my image any favors Hey, catch you later, bro Hey Don't mind me Dick Otra vez nos dejó aquí tirados, ¿no? Como la vez pasada que también hicimos un negocio parecido Pero bueno, voy a dejar el capítulo ahí por aquí Ya seguimos avanzando con cosas con Lance Y con este men que no me acuerdo cómo se llama Que tenemos secuestrado Que es el policía que parece que no era tan malo Yo creo que no era tan mal la verdad Pero bueno, voy a dejar el capítulo ahí por aquí Y ya Continuaremos en el siguiente capítulo de GTA Vice City Stories O vídeo al canal, como ustedes prefieran Así que, hasta la próxima ¡Chau!